Te suelta, cuando vuela reggaeton pa' mi Que muñeca, te gusta salir y se doce Dime lo que, dime lo que tu quieres de mi Poqueta, te lo que te gusta y salir Te suelta, cuando vuela reggaeton pa' mi Que muñeca, te gusta salir y se doce Dale chiquitita, dame ma' Que bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma' Dime, cómo tú te quieres a venir, ma' Dime, cómo los vamos a conocer, ma' Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandalero, ¿de gusta o eres una coqueta? Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tu fuiste a la coqueta Te siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi Poqueta, sé lo que te gusta y... P Gracias por ver el video.